Ya no puedo ni empiezo a sostenerme, no comprendo que pasa conmigo Mi pobre alma suspira por verte, pero sé que no soy yo amigo He caído tan bajo que nunca, ya jamás yo podré levantarme Ya pa' que necesito tus besos, no regreses de nuevo a mamarme Amanece y no sé dónde estoy, donde quiera me quede dormido Me despiertan los rayos del sol, ven a ver lo que has hecho conmigo He caído tan bajo que nunca Ya jamás yo podré levantarme Ya pa' que necesito tus besos, no regreses de nuevo a buscarme Amanece y no sé dónde estoy Donde quiera me quedo dormido Me despiertan los rayos del sol, ven a ver lo que has hecho conmigo